Si no conociéramos a Luis Suárez, sería para estar preocupado. Lleva mucho, mucho tiempo sin marcar lejos del Camp Nou. Hoy ha abandonado el José Albalá del Estadio del Sporting, enfadado por su cambio. Yo creo más por su mal partido, pero no es preocupante. Yo creo que el uruguayo es un diésel que está cogiendo poco a poco su forma física, que ha empezado arrastrando una lesión, no ha hecho los mismos partidos y prepartidos que sus compañeros. Pero estoy convencido, si no ya contra las palmas desde la próxima cita de la Liga, donde verdaderamente necesitamos al uruguayo, y va a estar en forma y va a ser el de siempre, es en el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, el primer gran duelo de este Barça, el primer gran partido que va a poner a prueba esta racha, este pleno de ocho victorias de Ernesto Valverde y sus jugadores. Yo en ese aspecto estoy tranquilo. Confiemos en Luis Suárez. Gracias. Gracias.